Rolea con nosotros en arroba rola2600 usando el hashtag Roleando y no te desconectes de la nueva forma de observar Y bueno gente de Rola2600, antes de presentarle a mi invitado yo tengo que halagarlo porque he seguido su carrera actoral, lo he visto en muchas producciones y me alegra mucho en el alma haberlo visto en esta producción y seguirle la pista Federico, bienvenido a Rola2600, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, qué rico estar con ustedes hoy Bueno Federico, hablemos de, pues tú ya venías de la primera temporada de El General Naranjo, hablemos de esta segunda y de tu personaje, ¿quién es tu personaje? Bueno, mi personaje nada más y nada menos, Pablo Escobar Gaviria, un personaje no gratamente recordado por muchas cosas, pero que como actor para mí es un reto, era un reto y un orgullo hacerlo Bueno, ¿cómo llega este personaje a tu vida? Uy, este personaje tiene una historia bien particular, inicialmente yo iba a tener el personaje de Gustavo Gaviria, que finalmente lo terminó haciendo Andrés Toro Y durante los ensayos hice esa audición de Pablo, no había todavía como, no estaba como definido el personaje, hice esa audición y me lo gané De ahí empecé un trabajo con los directores, alrededor de dos meses de preparación del personaje Donde llegamos como a acuerdos de lo que debíamos y no hacer Y con la ayuda de ellos y trabajando muchas horas al día, pues salió este resultado que parece está muy bien Al parecer está muy bien y pues me llena de satisfacción Bueno, hablemos Federico de algo que me parece básico y que lo hablábamos también adentro Porque pues obviamente, como tú decías, hay otros actores también que han encarnado obviamente Este personaje que es como en cierta medida, por decirlo así, icónico, pues en la historia de Colombia ¿Cómo llegar a prepararse psicológicamente, más que todo lo que hablábamos, para ser este personaje? Yo creo que este personaje psicológicamente no tiene preparación, es como dejarse llevar y enloquecerse un poco Los referentes pues son de grandes actores, todo el mundo tiene la sensación como de que hay muchos que lo han hecho No, realmente no son muchas versiones de Pablo, lo que pasa es que han hecho actores muy, muy importantes Javier Bardem, Benicio del Toro, en nuestro país Andrés Toro, Juan Pablo Franco Entonces, ese pedacito era un reto, pero yo les decía ahora también que la vida como que a veces lo va parando a uno Como para este tipo de personajes y es que tuve la fortuna de trabajar casi que con todos En series donde ellos hacían Pablo y yo hacía, no sé, el arete, el anillo, alguno de sus subalternos Entonces siempre estuve al lado, incluyendo a, por ejemplo hice una serie que fue muy exitosa, que fue Narcos Donde compartí escena, toda la segunda temporada la hice completa, con el actor brasilero Entonces como que tenía esos referentes, pero una de las tareas básicamente era no, como no mirar O sea, no volver a observar referentes, sino crear nuestra propia versión, porque en este caso necesitábamos un Pablo muy malo Necesitábamos un Pablo muy, muy, muy malo No, digamos, la serie se basa en la vida del general Naranjo y lo que se está haciendo es como darle relevancia a esa otra parte de la historia Entonces el rol que tenía que cumplir este Pablo dentro de la serie era el de sembrar realmente el terror Y no disfrutar de su opulencia, digamos, o de lo que le da un traqueto el dinero Que es lo que por lo general se ha hecho y lo que no queríamos mostrar Que la gente no se identificara como, ay, cómo pasa de rico este tipo que tiene 10 mil mozas, 30 fincas No, aquí era como toda la maldad, como mostrar toda esa maldad que había detrás de eso Así es, un ser, mostrar un ser humano muy malo como lo fue Pablo Escobar Y lo que hablábamos ahorita, obviamente, para ser un personaje uno tiene que literalmente meterse en la piel del personaje Y cómo desligarse de este personaje, cómo, sí, sacar uno y decir, no, ya, ya, Pablo Escobar queda ahí, hasta luego Sí, es complejo, es bien complejo porque los seres humanos somos de hábitos Yo duré 8 meses, todos los días, jornadas de 12, 13 horas diarias Dándole vida a este personaje, entrando en sus pensamientos, en su maldad Y no fue fácil, yo les conté, terminé con unos ataques de ansiedad Una vez terminé las grabaciones, pero la vida me premió con una película Casi al mes, mes y medio de haber terminado la serie Donde era, pertenecía al género de la comedia Y era un personaje súper divertido Entonces ese ejercicio de elaborar ese nuevo personaje me ayudó mucho Sí, comprensión de cosas Exacto, y ahí ya como que logré soltar Pero por ejemplo, hoy que veo este capítulo 1 de la temporada 2 Uy, como que me devolvió en el tiempo Y la verdad salí bastante impactado Un choque de verse uno interpretando a un personaje, ¿no? Sí, porque además creo que Federico Rivera de Pablo no tiene nada O sea, absolutamente nada Entonces, primero como la sorpresa Una sorpresa grata como actor Pero también es el impacto Pues como de recordar esas épocas tan oscuras que vivimos Tampoco es fácil Bueno, y como te decíamos antes Felicitarte por este increíble papel Vamos a seguirte ahí muy pendientes Gracias Federico Y obviamente una invitación a toda la gente de Rola 2600 A que te sigan en redes Y obviamente que se conecten con esta segunda temporada del General Naranjo Bueno, muchas gracias Feliz de compartir con ustedes Me pueden seguir en Instagram FedeRiveraOficial Y nada, invitarlos a que no se pierdan esta segunda temporada A partir del 15 de noviembre a las 9 y 50 de la noche Hora de México, Hora de Colombia Por Fox Premium